Hola amigos del Company of Heroes. Bienvenidos nuevamente al canal de Saurus. Bueno, hoy les voy a traer un casteo de una partida reciente, relativamente reciente, hace un par de semanas. Tiene como protagonistas a Teocliff, jugador coreano, y a Skys The Limit, jugador austríaco que yo creo que la mayoría de ustedes conoce a esta altura. Van a estar jugando en Langres, y bueno, Teocliff jugando con las fuerzas americanas versus las fuerzas alemanas en poder de Skys The Limit. Vamos a arrancar entonces en 3, 2, 1, play. ¡Fuck off! Vamos a analizar un poco la apertura de Teocliff, que es un jugador bastante, a veces, que sorprende con sus decisiones y las unidades que elige o las estrategias que ejecuta. Es un jugador bastante interesante, además de que tiene una un micromanejo excepcional, propio de los coreanos también, ¿no? Fíjense, acá haciendo cupwalking con ingenieros, algo que parece sencillo, pero requiere bastante, bastante destreza. Por lo menos él lo hace parecer tan fácil, a mí me cuesta bastante, la verdad, hacer el cupwalking. Y para algunos considerado un abuso. Fíjense cómo me crea acá, para ir ganando tiempo en las capturas. Y acá también, capturando, ya avanzando rápidamente al siguiente recurso. Bueno, acá abusando el cupwalking, pero enfrente tiene un rival que también gusta de los abusos, Sky's the Limit. Conocido también por hacer abusos como el pack abuse, o el retirar al capitán cuando juega con británicos, o trincheras en cantidades masivas, etc. De momento, sin enfrentamientos. Muy pasivo todo. Dos rifleman. Buen daño acá a los pioneros. Retirada. Y Sky's the Limit, que fue rápido por esta munición. Supongo que para estar cerca del famoso corte del hangres, y tratar de estrangular los recursos del rival. Focalizando más que nada al lado derecho. Llegará a neutralizar, tal vez, pero a un gran costo, con estos ingenieros. No sé si es válido. Yo supongo que si los está arriesgando, es porque tiene un MG acá acompañando. Le puede costar la unidad. No. Y acá intenta ejecutar un flanqueo. Tío Cliff, que debería focalizar estos heridos pioneros. Para fortuna, de Sky's the Limit, sobrevivieron. Impresionante. Me cebo un matecito mientras casteo. Bueno, buena presencia territorial de Tíoc. Los primeros minutos. Estamos a 3 y medio. Y 3 rifleman, 2. 2 ingenieros. Muy buen control de mapa para la cantidad de unidades que tiene. Y ha tenido buenas decisiones Tíoc. Apenas ha perdido manpower. Apenas se ha tenido que retirar. Creo que no ha retirado ni una sola vez sus unidades. Y eso realmente es lo que le está dando esta posibilidad de capturar tanto territorio. Ahora, flanqueando la MG también. Movimientos muy acertados permanentemente por parte del coreano. En término en inglés, que es outplay your opponent. Outplay es un verbo que vendría a significar que le estás ganando básicamente por tus habilidades de micromanejo. Y no por la suerte, digamos. Diría que el coreano le está haciendo un buen outplay a su rival. 4 rifleman, 2 ingenieros. Super estándar la apertura. Ahora, lo impresionante de esta partida es que no ha retirado ni una sola vez sus unidades Tíoc. Y ha hecho un escuadrón de ingenieros nuevo, tercer escuadrón, para empezar a hacer el almacén. Todavía sigue sin retirar nada. Es realmente impresionante que en 5 minutos y medio los americanos no hayan retirado ni una sola vez sus unidades. Acá tal vez sea la primera vez. Hasta ahora lo está haciendo parecer un noob a su rival. Acá podría llegar a facturar Sky, pero no. Suerte para el coreano que no va a agarrar minas en la retirada. Que viene ahora, T3, centro motorizado. Claramente goza de una mina casi retirada. Primera retirada, bueno la del rifleman también. Primeras retiradas en 6 minutos de juego. Cosa de buenos ingresos el coreano. Y su tasa de manpower está bastante bien, 2.64. Dos alambrados en forma de B corta. Tradicionales para tratar de denegar la cobertura del... Del oponente. Bueno, y ahora Sky's the Limit con... Una recuperación. Después de los... Del comienzo no muy ideal que tuvo. Por lo menos en términos territoriales. Empieza a... A asegurar cierto territorio. Y acá Tiock comprando tiempo para... Desplegar... Atención, va a desplegar un T-17. Unidad para nada convencional. Para nada del metagame de hoy en día. Veremos qué uso le puede dar al... Al T-17 Armored Car. Recordemos que esta unidad no requiere mejoras. Sale ya con un buen blindaje. A diferencia de... De su mellizo el Al Mored Car, el Greyhound. Americano. Así que Tiock estaría ahorrando una buena cantidad de munición aquí. Al no tener que mejorar su... Su blindado liviano. Pero bueno, lo que tiene de malo esta unidad claramente es que no es tan buena para... O a un Goliath aquí. Que ahora sacrificará el Goliath. Sí, sacrificó el Goliath. Y creo que es intencional lo del coreano de que el Goliath detone. Pero fíjense el aguante que tuvo el vehículo que soportó la detonación de un Goliath. Y no fue destruido. Bueno, un segundo T-17 en camino. Y ahora acá un intento de flanqueo. Son dos MG. Así que pretender entrar acá en el medio va a ser difícil realmente. Tras tanto, reparaciones. Esta unidad no es tan buena contra la infantería. Al carecer de la posibilidad de mejorarla con un MG. Pero es bastante tanqueadora, digamos. Es una unidad bastante fuerte en cuanto a blindaje. Y como verán, permite ahorrar munición. Así que veremos qué uso finalmente pretenda darle T-OK a esa munición que se empieza a acumular. Sigue jugando fino el coreano. Lo mantiene bastante a raya a su rival. Y a ver... ¿A dónde va este T-17? Finalmente eligió artillería. La doctrina compañía de infantería. Y yo supongo que esta incursión en la base es para arrojar sobre el T-2. Ahí está el T-2. Estamos sobre 10 minutos. Y veremos si este movimiento termina siendo justificado. Si elimina el T-2 creo que va a ser justificado. Bueno, yo creo que sí. Es un buen trade. Un intercambio ahí bastante... Justificado, como decía. Solamente un pack... Para las fuerzas alemanas. Pero solamente un T-17 ahora. Así que... Está todo más o menos balanceado. Este pack quedó muy solo. Está muy dañado las unidades del jugador austríaco. Intento de hurto del pack. Veremos si con éxito. Creo que... No tiene manera el alemán por ahora de... De evitar el choreo. Así que buena movida del coreano. Que agregó un otro T-17. Por acá no hay muchas novedades. Y ahora sin el pack está en problemas. Claro, está forzado a reconstruir el T-2. O ir por Blitz. Tal vez y sacar algunos Stormtroopers. Porque está sin... Sin capacidad anti-tanque. El amigo de Austria. Y solamente tiene volks. Tiene 3 volks. Que no van a ser suficientes para frenar dos T-17s. Y nuevamente artillería sobre el T-2 recién construido. Tendrá éxito. Esta vez parece que no fue muy atinada la... Los impactos. No. Han sido lo suficientemente atinados para volver a destruir el T-2. Y... Porque perdió un fusilero. Parece ser si perdió un fusilero el coreano. Pero lo tiene totalmente enjaulado a su rival. Sorprendente de control territorial. Y un tercer... Un tercer T-17. Parece que se va a convertir en spam esto de T-17. Pero buen uso de la unidad. Buena combinación de T-17 con artillería. Cosa que sería imposible con el Greyhound. Puesto que el Greyhound... Implica... Ya solamente mejorarlo. Implica gastar... Mil... Perdón. Cien de munición. Lo cual es muchísimo. Es una unidad muy costosa. Uy. Una mina. Motor destruido. Pero creo que ese Greyhound se salva. Perdón. Ese T-17 se salva. Y totalmente sometido. Acá Skies The Limit. Que fue por el lado Blitz nomás. Y... Más T-17. Bueno. Tio acá trolleando un poco aparentemente ya. Pero bueno. Es tan bueno el micromanejo del coreano que... Uno no sabe acá si está trolleando. Realmente está jugando en serio. O sea, definitivamente está jugando a ganar. Pero... Es poco común ver un spam de T-17 en un nivel tan alto. Acá Ghost Trap. El intento de abuso de Skies The Limit. Sin demasiado éxito. Recordemos... Bueno. GG. Well played. Se acabó la... La novela. Recordemos que esta unidad también tiene la posibilidad de inmovilizar durante algunos segundos... A los vehículos enemigos. Puede ser útil... Por ejemplo... Acá... Si... Este vehículo inmovilizar al Stu... El pack tendría mejor posibilidad de penetración. O de arrojar una Sticky Bomb si hubiese algún fusilero... En las inmediaciones. Pero bueno... La verdad... Sólido, sólido, sólido... El... El partido de... De Teok... Que termina con cuatro T-17s. Perdió un fusilero... Y un ingeniero... Globalmente. Pero... Ni siquiera aplicó curaciones en la base. Mucha presión... Y... Presionó cuando tuvo que presionar. Lo demás fue... Jugar estratégicamente. Y... Y bueno... Lo tenía enfrente a un jugador fuertísimo... Como es Skys The Limit... Con alemanes. Así que... Verdaderamente... Muy bien... Muy bien jugado... El partido. Espero que... Puedan... Sacar algunas conclusiones... De este... Replay. Tal vez a alguien... Le... Le interese empezar a... A probar el T-17. Que es una unidad muy poca... Utilizada. No forma parte del metagame. Pero... Ya ven que... Utilizándolas... En grupos... Y combinado con la artillería... Puede ser una decisión bastante fuerte. Bueno muchachos... Breve... Breve el casteo de hoy. Espero que les haya gustado el replay. Y... Los voy dejando para verlos en la próxima. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!